Música Señores, feliz y contenta de continuar con ustedes aquí compartiendo en exclusiva, en esta ocasión una joven muy bella, talentosa de nuestra provincia de la Romana y que estoy segura que continuará poniendo en alto lo que es la bandera de nuestra república a donde quiera que ella pise, porque como meta tiene hacer las cosas bien, dar el máximo potencial en cada una de las cosas que esté desempeñando y sin más preámbulos, señores, recibimos a una joven muy temerosa de Dios, Wendalis Espíritu Santo. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista en exclusiva. Gracias, gracias. Qué cálido y bonita bienvenida, Dayana. Para mí es un placer poder estar aquí contigo y compartir y charlar este rato. Así es, es un placer también para nosotros poder compartir con una joven con un rostro fresco, muy talentosa, que no tiene miedo a lograr sus sueños y alcanzar cada una de las metas que tiene dispuesta a alcanzar. Cuéntanos, Wendalis, cómo te sientes de que hace a pocos días ha sido reconocida en diferentes aspectos, en diferentes lugares, como una joven destacada, una joven perseverante, tanto en los premios Noche de Estrella como también por la alcaldía de nuestra provincia. Cuéntanos de eso. Definitivamente yo me siento muy feliz, honrada y agradecida. Y es que ese reconocimiento yo se lo debo a Dios porque es que gracias a Él yo estoy donde estoy hoy y verdaderamente que también lo he tomado como un impulso para seguir adelante porque se siente como bien cuando realmente reconocen como tus esfuerzos. Y sí, definitivamente que excelente. Te esperabas en ese momento que ibas a ser seleccionada, que iban a contactarte. ¿Cómo fue tu actitud, tu accionar en ese momento? Mira, yo no tenía ni idea que realmente como que me estaban observando en las redes. Yo no sabía absolutamente nada. Y surgió la oportunidad, surgió el momento y yo como que wow, y esto es para mí, ¿qué está pasando? Como que wow, o sea, yo me sentí muy bien porque era algo que yo no me estaba esperando mientras yo estaba solamente trabajando en lo que yo quiero, con Dios siempre como prioridad y sin parar realmente, vino ese reconocimiento y me sentí más que honrada. Vamos a hablar de unos añitos atrás porque no eres tan adulta. Eres una chica muy talentosa y bastante joven que ha aportado y sé que va a continuar aportando a más jóvenes que decidan emprender caminos como los que tú estás emprendiendo en estos momentos. Cuéntanos, ¿en qué momento inicia esa carrera, esa trayectoria en el aspecto del modelaje? Bueno, mi carrera ya en lo que es del modelaje inicia desde pequeñita, desde que yo tenía aproximadamente unos 8 o 9 años. O sea que siempre soñaste con eso. Sí, siempre me gustó, siempre hubo como algo en mí, como me gustan las pasarelas, me gustan como las coronas, pero no solamente como ya en la parte de la vanidad, siempre me gustó como, buscándole como una intención detrás, esa intención de servir, poder aportar. Contacto con la gente. Exactamente, me encanta ese contacto con la gente, me encanta inspirar y se siente como tan bonito que las señas se me hacen, ay yo te admiro, ay tú me inspiras y yo como que, wow, en serio, gracias, porque realmente todo esto del modelaje yo lo hago con todo el corazón y el deseo del mundo. Cabe destacar que Wendelis es Miss Team Mundial de República Dominicana 2020. Cuéntanos cómo te sientes, cómo fue el trayecto para lograr esto, porque la gente lo ve muy fácil, dice, wow, ella es esto, ha ganado tantos certámenes de modelaje, pero cómo ha sido cada paso para poder lograrlo. La gente ni siquiera se imagina en la preparación y el esfuerzo que hay detrás de un título de belleza, no es tanto ya porque portar una corona, es ese compromiso, esa responsabilidad que uno lleva de representar a todo un país y ese título realmente me lo otorgó la señora Karun Misuazo, mi directora, bastante que la aprecio, a través de Dominica Miracademy, mi academia de formación que lleva aproximadamente un año y medio de formación allá, que se consta ya como por niveles, básico, intermedio, profesional y avanzado, y gracias a Dios estoy cursando ya el último nivel. Y entonces ella fue viendo dentro de aproximadamente 150 o 200 chicas mi desenvolvimiento, cómo yo era, cómo yo hacía todo, y entonces ella me otorgó ese título, pero no fue para nada fácil, fueron muchas horas de práctica hablando en el espejo, ya que yo era bastante insegura, yo no creí en mí, yo tenía un miedo de hablar ante la gente. ¿Y cómo has logrado este cambio tan drástico? Porque recuerdo que en el momento que te hablé de una entrevista, no me dijiste, ay no, que yo le tengo miedo a las cámaras, que es la típica respuesta de personas que realmente, aunque están en el medio, sienten. ¿Cómo has logrado eso? Claro, y es que las oportunidades realmente hay que aprovecharlas, y el miedo siempre va a estar, pero hay que hacerlo con miedo, pero hay que hacerlo. Entonces, bueno, ¿me puede repetir la pregunta si me pido? ¿Cómo has podido lograr dominar las cámaras, el escenario, y no tener ese miedo? Ok. La preparación que manda Dominica Miracademy ha sido vital en eso de hablar en público y todo, porque nos dan clases hasta de inteligencia emocional, y yo siempre practicaba en el espejo, y también el micrófono, yo hablo mucho en un micrófono, así que en mi casa me gusta practicar mucho sobre eso, estoy tomando actualmente clases de locución en la Escuela Nacional Otoy Rivera, y también es, o sea, yo he mejorado en sí porque yo me lo he propuesto, de nada vale que yo diga, sí, yo voy a mejorar y no haga nada por mejorar o por lograr mis objetivos, entonces ya también de esa manera como que fui mejorando y cosas así, yo dije, bueno, me gusta esto del medio y la comunicación y que la actuación y que el renalo de belleza, y yo dije, bueno, si yo quiero hacer una buena representación de mi país y hacer las cosas bien, también se vale que en el momento que yo hable, que hable pues de buena manera y bien. Claro, que hable correcto. Exactamente. ¿Qué veremos de diferente en Wendelis al representar por todo lo alto, que así auguramos que será este país, un país tropical? ¿Cómo será Wendelis? ¿Qué te va a diferenciar de otras que no han representado en un momento determinado? Definitivamente yo considero que la romana República Dominicana a modo general tiene chicas hermosas y llenas de talento, yo siempre he dicho que lo que te diferenciará de los demás es esa disciplina, entrega, amor, pasión, ese deseo y orgullo de representar a todo un país y como con la pasión y ese amor tan grande que hagas las cosas, y yo también siempre digo y siempre hago mucho énfasis en esa parte, que si ponemos a Dios sobre todas las cosas, realmente sí la podemos lograr. Así es. ¿Dónde nace este temor hacia Dios? Porque vemos que desde el primer momento en que estaba hablando contigo, en todo momento dices Dios, 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 Dios. ¿Dónde nace eso? ¿En el núcleo familiar, la abuela? ¿Cómo ha sido? En mi familia a modo general, de parte de padre, de parte de madre, siempre desde pequeñita me han inculcado eso de la iglesia y Dios, y también mi hermana, mi hermana paterna, ella es cristiana y ella siempre me, como que me lleva siempre a la iglesia, y desde pequeñita, y llego como que ese amor ya independiente ya como que mío y de Dios, que nació y esa conexión que realmente, no sé, como que me ha llevado a continuar así y tenerle tanto temor. Bueno, Dalis, mucha gente, yo sé que se pregunta, ¿cómo eres en el aspecto familiar con los hermanos, los pleitos? ¿Cómo es eso? Cuéntame esa parte porque uno en el aspecto profesional tiene un manejo laboral, claro está, pero en el aspecto familiar, ¿cómo te manejas? ¿Cómo es el vínculo familiar? Yo soy, yo soy muy familiar, a mí me encanta hacer todo en familia, a comer un helado, a la playa, todo en familia, a mí me encanta estar con mi familia, pero yo soy una hermana muy hiperactiva, me gusta como molestar mucho, y muy cariñosa, y mi hermana cada rato, ay, quítate, tú si eres, y yo, es que a mí me encanta, porque es que mi familia es el centro de todo, mi familia es mi motor, y yo soy como muy así, muy amorosa, y siempre tengo como un can, y como una chercha, como de estar siempre juntos, y eso. Te pareces mucho a tu madre, ¿cómo ella se siente sobre ti? Mi mamá. Siempre me dice lo orgullosa que está de mí, es algo que me hace sentir muy bien, porque qué hijo no quiere enorgullecer a sus padres, y mi mamá siempre me ha apoyado, y he estado en el camino conmigo, y es la que me lleva la mayoría de las veces a Santo Domingo, se esfuerza conmigo, busca la manera, busca la forma, me alienta, cuando me encuentra así como muy, o desanimada, o desmotivada en el camino, que es normal también que eso pase, ella es como la que dice, hey, ¿qué te pasa? Continúa, que esto es así, exacto, no te me pares. ¿Cuáles cosas sientes que han sido un motivo para pausar o para detenerte? ¿Qué tan fuerte ha pasado? Bueno, normalmente, no que me pasa mucho, pero las veces que me pasa, me pasa como fuerte. No te voy a negar que muchas veces yo, se me van como los motivos de continuar, o como me siento como desalentada, por ahí viene como esa pequeña voz, que me hace como levantar, y esa pequeña voz es la disciplina. Yo quiero lograr lo que, o sea, si yo quiero lograr algo, ya depende de mí, o sea, depende de mis esfuerzos, de nada vale, porque del deseo todos queremos hacerlo, pero no todo el mundo tiene como esa fuerza, como esa resistencia de, exacto, de continuar. Bueno, si tu padre te estuviera viendo en este momento, ¿qué tú crees que él te diría en este preciso momento? Algo difícil, porque tú descifrar, ¿qué una persona puede decir sobre ti? Realmente, no sé, en verdad que estaría pensando, pero yo sé que estaría muy feliz, porque mi papá ha vivido desde muy pequeña conmigo, y... Bueno, espérate, espérate, espérate ahí, yo te voy a mostrar algo, para que seas tú quien veas que él tiene, y que él piensa sobre ti, vamos a ver. O en Gális, Espíritu Santo, para ello, el Espíritu Santo significa... Muchas cosas. Una niña que fue anhelada durante muchos años, por su madre y su padre, quien le habla, vino al mundo a dar alegría a una madre que tiene, que la ama eternamente. Y es, para mí, una niña muy especial. Ella es de esta niña que... tiene una inteligencia natural. Y sé que, a través de los tiempos, ha ido cultivando muchas cosas que en el transcurrir de la vida, la van a hacer grande. Es una niña cariñosa, dedicada, amorosa, es hermana, siempre está pendiente a sus hermanos, a su madre, a su padre. Hablar de Wendaliz es algo, pues, para mí, algo conmovedor. Porque a ella yo la veo que el cielo es el límite para ella. Sé que ella va a llegar lejos porque yo la voy a apoyar en todo lo que ella anhele y en todos sus deseos que tenga de seguir creciendo. En la corta edad que tiene, pues, me siento orgulloso como padre de ella. Sé que dondequiera que va, pues, me representa con altura ya con la edad que tiene. Se habla mucho de ella ya. Y sé que el papá Dios, pues, le va a cuidar donde quiera que ella vaya porque ella es una niña especial para nosotros en nuestra vida. Si usted la tuviera al frente suyo ahora y quisiera expresarle algo ahora mismo, ¿qué le diría? Que la amo infinitamente y que ella sabe que es especial para mí y para su madre. Ay, qué lindo. Viste a no llorar. Bueno, esas son las palabras directamente de tu padre para contigo. A veces uno quiere imaginarse que el otro piensa sobre uno y más un ser que uno ama tanto. ¿Cómo te sientes tú con las palabras ya escuchándola tú misma de tu padre? ¿Cómo te sientes? Feliz. Con el corazón lleno, con el corazón a mil porque es que mi papá es como mi primer amor. Mi papá es con mi motor, mi papá es todo para mí y realmente me hace sentir muy bien y hasta... Perdón. No, no, tranquila, tranquila. Es normal. Orgullosa de mí porque jamás pensé realmente que él tenía. O sea, yo obviamente como que bueno, sí, yo pensaba bien de mí, pero no sabía ni tener ese conocimiento de que tenía un pensamiento tan bonito hacia mí. Es algo que me hace sentir muy bien y ya está. Me da motivos para seguir continuando y no pararme en el camino. Así debe ser. Vamos ahora a pasar a un aspecto por todo lo alto. Estrellas, luces, sonido y mucho más. ¿Cómo te visualizas dentro de cinco años? ¿No vamos tan lejos? Dentro de cinco años me visualizo siendo feliz. No más de ahí. Siendo feliz cumpliendo mis sueños sin pararme en el camino. Pasando los obstáculos. Siempre van a haber momentos difíciles. Pero me veo también, me veo siendo grande porque yo creo en mí. No creí en mí, pero ella sí cree en mí. Dios y mi familia me han demostrado. iniciaste a creer en ti? Honestamente, hace como un año. Definitivamente. ¿Qué te impulsó a creer en ti? Dominica Miracademy. Realmente es como mi academia de formación pero mi hogar para mí. Porque es que cuando yo entré yo no me imaginé que yo iba a crecer tanto. Yo fui detrás de ser modelo pero no estaba pensando en el crecimiento constante que me iba a aportar, lo íntegra que me iba a volver. Y a partir de ese momento que yo entré de ese academia yo he crecido bastante. Y obviamente también a mi corta edad me ha tocado vivir muchas cosas que me han enseñado y por eso es que me considero ya una persona resiliente porque no me gusta como hundirme y quedarme como en el ahí, estancada en el camino. Me gusta como tomar fuerza y resistencia de algo que me pasó. ¿Te han pasado cosas difíciles en el camino? ¿Cosas que sientes en un momento determinado que dices ya, no quiero seguir con esto? Definitivamente sí, y es de humanos que pase. Es de humanos y me he sentido así pero yo no pienso detenerme, no pienso bajarle ni un poquito a mi fuerza. ¿Cómo te veremos en el aspecto profesional? ¿Cómo te visualizas entre algunos años? Bueno, como mencioné anteriormente me gustaría incursionar en el mundo de la actuación con mi carrera en negocios internacionales y me veo en los medios Univisión Caribbean Cinemas algo así o sea es que me encanta me apasiona todo ese tipo de cosas. ¿Cómo te visualizas en el aspecto directamente del modelaje? ¿Te ves en el Miss Universo? ¿Te ves en qué parte? Bueno, actualmente yo estoy ahora mismo enfocada en el certamen Miss Team mundial que ya me voy el 17 de julio y me veo representando también mi país y dejándolo por todo lo alto sea lo que pase en la noche final me veo aprendiendo y yéndome con muchos conocimientos pero también me veo participando en otros certámenes porque es que me encanta de verdad yo no sé cómo explicarte lo mucho que me encanta el modelaje es que yo me siento como plena y libre cuando estoy en las pasarelas y porque está lo que es el modelaje top y el modelaje ya y la parte de reina de belleza a mí me gustan ambas entonces quiero estar como involucrada en las ambas también si tienes que definirte específicamente por uno ¿cuál decidirías? no, definitivamente el de reina de belleza porque es que yo es que a través de mi título yo puedo hacer tantas cosas ayudar a los demás aportar dar echarlas a los demás inspirar yo puedo como ayudar mucho a mí me encanta ayudar y servir entonces a través como de ser reina de belleza considero que infinitas puertas se me abren en lo que es como esa parte de ayudar y aportar excelente un mensaje final para esos jóvenes que están ahí apreciando esta entrevista una entrevista muy pero muy deseada por muchas personas ¿qué le dices a esos jóvenes y jóvenes las chicas es un especial que están viendo esta entrevista bueno chicas el camino no va a ser fácil van a haber muchos tropiezos van a pasar muchas cosas en el camino que probablemente las haya las provoque sentirse mal o que son incapaces pero todos 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 somos capaces de lograr grandes cosas pongan a Dios como prioridad crean en Él tengan fe no se rindan trabajen hacia sus objetivos plantense metas que lo van a lograr definitivamente así es Wendalis un placer inmenso compartir contigo aquí en exclusiva las puertas de este espacio están abiertas para ti para lo que tú desees en cualquier momento y gracias a usted por continuar aquí en sintonía en exclusiva vamos a ir a una breve pausa pero nosotros retornamos en breve con mucho más de este espacio en exclusiva no se mueva no se mueva